Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Señores, ¿cómo están ustedes? Es un gusto para mí tener este encuentro con ustedes en este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Como siempre les digo, este programa pertenece a la Fundación Pintando Corazones y tengo que agradecerle a todos nuestros auspiciadores con el dinero que nosotros cobramos aquí de publicidad. Pues lo que hacemos es que esos beneficios los enviamos a la Fundación y con eso nosotros hacemos muchísimos trabajos sociales. Así que si quiere contactarnos a nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales arroba William Sánchez. Usted me puede escribir por DM o puede escribirnos también como arroba William Sánchez por Facebook. Y si no te has conectado con nosotros, con nuestro canal de YouTube, búscanos ahora y usted podrá entonces ver el programa en cualquier momento que nosotros lo subimos. Usted en su dispositivo, donde quiera que esté, se puede disfrutar los programas de Hoy con William Sánchez. El canal de YouTube es así mismo, Hoy con William Sánchez TV. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, aquí nosotros hacemos biografía de nuestros invitados. Tenemos este conversatorio para que la gente conozca a muchísimos líderes de todas las áreas, de las iglesias, sociales, políticos, económicos, de diferentes religiones. Y hoy, por ejemplo, yo voy a tener un conversatorio que yo quiero que ustedes no se pierdan ni un solo minuto porque es un joven sumamente talentoso. Es un emprendedor de manera natural. Y él ha heredado, si se quiere, el estar al frente de una gran empresa, una empresa familiar. Pero él ha querido salir de su zona de confort, de donde está, y hoy está siendo uno de los políticos aspirantes a diputados más jóvenes de la República Dominicana. Veamos de quién se trata el invitado que tengo del día de hoy. Angelito Esteves, vegano de origen, a temprana edad, se relaciona con la empresa familiar Comeza, ligada a productos agrícolas. Graduado en Administración de Empresas, con especialidad en gestión financiera. Asume la dirección de la empresa en el 2011, llevando el negocio a nuevos estándares de productividad. Movido por el servicio, participa de diversas organizaciones de índole social y empresarial. En el 2011, ingresa al PLD y hoy día promueve su primera carrera en el ámbito político local. En hoy, con William Sánchez, Angelito Esteves, emprendedor, joven de familia y ahora político, vamos a conocer más de su historia. Angelito Esteves, ¿cómo estás? Bien, William. Angelito, te digo yo, o la gente te dice Angelito, pero es Ángel. Ángel, ese nombre es real. Compadre, ¿y cómo se siente usted cargando con ese nombre, siendo tu papá Ángel Esteves también? Mira, William, el nombre de Ángel fue mi padre y mi madre que me lo dieron. Yo en realidad quiero seguir que me sigan diciendo Ángel, pero ya me pusieron una separación entre Ángel, mi padre, y Ángel, hijo, me ponen Ángelito. Ángelito. Lamentablemente ya ese es mi nombre comercial, se puede decir Ángelito, pero quisiera que me dijeran Ángel. ¿Y cómo sientes esa responsabilidad de tener el nombre de tu papá, un hombre que tiene una trayectoria, un gran trabajador, un hombre mezclado a diferentes sectores, sector agrícola, sector político, etcétera, etcétera? Como dice nuestro lema político, tengo que hacerlo mejor. Wow. El nombre de mi papá es un gran nombre, ha hecho una gran labor tanto en la parte privada como política, entonces yo tengo que superarlo y no mancharlo ni una sola gota de sus pasos. Hablemos un poquito de ti, porque tú eres muy joven y normalmente los invitados que yo tengo aquí son muchachos que están comenzando en cero y están emprendiendo algo y bueno, desde aquí lo empujamos. O son personas que han logrado muchas cosas y entonces aquí lo que hacemos es subrayar el medio por el cual han llegado. Tú estás como en el punto céntrico, porque estás construyendo una gran plataforma, has heredado una plataforma que hoy estás al frente, pero también estás aspirando a algo nuevo dentro del esquema político de la República Dominicana. Y por eso quisiera volver atrás un poquito con Angelito y preguntarte, yo sé, conozco toda tu familia y sé que Don Ángel son de la línea noroeste, pero tú naces en La Vega. Así es. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 30 años, nací aquí en la provincia de La Vega. Mis padres emigraron desde Santiago Rodríguez hacia La Vega en el año 1987. Yo tengo aquí toda mi vida viviendo en La Vega. Toda tu vida ha sido aquí. Tu papá, tu mamá, tu papá tiene una empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Comeza. Comeza. ¿Se dedica a qué? Es una empresa familiar del sector agropecuario. Nosotros importamos y distribuimos productos agropecuarios y fertilizantes. Tú muy pequeño, me imagino, ¿te involucras con la empresa? Mi padre, cuando era vendedor de otra empresa, me inculcó el trabajo. Todos los sábados me iba con él a trabajar, cuando estaba en otra empresa que no era la de nosotros. ¿Él era vendedor? Él era vendedor de otra empresa de agroquímicos. ¿Y los sábados tú te enganchabas con él en el vehículo? Me enganchaba con él a trabajar. O sea, que tú conociste entonces a mucha gente, muchos de los clientes de él. Me imagino que tú lo conociste ya siendo bien pequeño. Así es. Tengo mucho tiempo conociendo a los clientes. Ese ha sido mi gran valor, mi gran ventaja con relación al conocimiento que tengo del sector agropecuario. Y conoce a todos. Ahora ustedes son distribuidores, ustedes importan y tú le vendes a todos esos clientes que tú no conociste de niño. A todos esos clientes que conocí de niño y a nuevos clientes que han surgido por el cambio del tiempo. ¿Qué te dicen todos esos señores mayores que tú conociste aquella vez siendo un muchachito? Los que me dicen es que me veían y yo llegaba chiquitico a la empresa de ellos y se acuerdan y se emocionan. ¿Cómo ahora? Cuando yo era que iba chiquito, ahora soy yo que duele frente a la empresa y negocio con ellos. Interesante. Me imagino que para ti también es un tema, bueno, un poco alegre. Sí, es motivador. Es motivador y sobre todo una gran responsabilidad. Así es. Cuéntame de ti. ¿Tú estudiaste en qué colegio aquí en La Vega? En el Colegio Inmaculada Concepción. ¿En la Inmaculada? Sí. O sea que tú tienes una formación católica. Católica y de valores de moral y ética. Ese colegio es un poco exigente. Sí. De hecho hay pocos varones. Hay, habían pocos varones, pero tú sabes que el tiempo ha ido cambiando y creo que está igualitario. Cuando tú te graduaste de bachiller, ¿cómo era la composición? Si te acuerdas. ¿De cuánto varón y cuántas hembras? Era como 35% varones y un 65% hembras. ¿Qué te queda a ti de ese tiempo de estudiante en un colegio católico? Me queda el tema religioso, es decir, de apresinarme, de ir a la iglesia, de creer, de tener fe en Dios. Pero otra cosa más importante que es la clase que daban de moral y cívica, es decir, los valores de tú hacer la cosa bien, de tu ética profesional, no solamente en la parte privada, sino en la parte pública. ¿Y qué de ti? ¿Cómo eras tú? Porque yo te veo a ti tan derechito, tan correctico, tan trabajador siempre, tan entregado en lo que haces. ¿Tú eras así de niño también? No, yo era medio necio en las clases. ¿En serio? Me gustaba inventar muchas cosas. Yo era un estudiante de C y B, más o menos. Tú eras un estudiante menos que bueno. Exactamente. Entonces, siempre me gustaba inventar, investigar, es decir, hacer cosas locas. ¿Te queda alguna anécdota, alguna necedad que no se te quite de la cabeza todavía? Sí, una de esas fue que estábamos en el tercero bachillerato. Había unos pegaminos que se lanzaban al techo. Yo motivé a mi compañero del colegio a que tiraran ese pegamino al techo. Cuando todos los pegamos, cuando la moja vino y dijo, ¿quién pegó eso? Muchos se negaron y el único que dijo la verdad fui yo. Y por eso no me dieron el castigo. Le dijiste la mamá, ¿fui yo? Fui yo. Y me exoneraron el castigo. Porque yo dije la verdad. Para ser honesto. Así es. ¿Y qué quedó de eso, de esa experiencia? Me marcó mucho y fue un mensaje que yo vi en mí y en los demás. Es decir, los otros dijeron la mentira, lo castigaron. Yo dije la verdad, que cometí el error. Pero fui beneficiado de que no me castigaron. Entonces, eso uno tiene que hacerlo tanto en la parte pública como privada. Así es. Angelito, hablando un poquito ya más para acá. Está la composición familiar tuya, don Ángel, tu madre. ¿Cómo tú te llevas con ellos? Tengo una relación excelente con mi madre. Tú sabes que los varones tenemos mucha debilidad con las madres. Con mi padre me llevo súper bien. Siempre yo vivo relajando con él de diferentes temas. Lo pongo medio incómodo para que él se desestrese de ese ambiente que él vive. Que no es un ambiente pasivo, sino un ambiente muy activo. Y que tú tienes que saber cómo lidiar con el estrés. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro hermanos. Tres mujeres y yo solo. Tú eres el único varón. Yo soy el único varón. ¿Y qué número tú eres? Yo soy el segundo. El segundo. El segundo. Men, te digo la verdad. Sí. Porque tú la pasaste fuerte. No, creanme. Mis hermanas han sido de gran apoyo para mí. Para todas las decisiones que yo he tomado en mi vida. ¿Te llevas bien con ellas? Sí, muy bien. ¿Cuál es la hermana con la que tú mejor te llevas? Con la que tú bochinchas todo el tiempo. Ana Melisa. Ana Melisa. Esa es la... Pequeña, la última. La más pequeña. Sí. ¿Por qué? Es porque... Esa fue la última que nació. Fue la última en la que yo le di más cariño, más amor. Es decir... ¿Cuántos años tú le llevas a ella? Yo le llevo a ella 15 años. ¿15 años? 15 años. O sea, cuando ella nació, ya tú eras un joven. Así es. De 14 años. Así es. Casi 15 años. Así es. Entonces tú comenzaste a darle amor. Ya entiendo por qué la conexión. Exacto. Eso a nosotros le llamamos uña y mugre. Mira, yo quise tener una conversación con tu familia y escuchar de ellos, a ver lo que ellos opinan de ti. Primero vamos a ver a tu papá y a tu mamá. Ok. Angelito, desde muy niño. Fue un niño muy unido a sus hermanos. Nos lo criamos, mi esposo y yo, con la formación que me dieron mis padres aquí. Desde muy joven entró a trabajar en la empresa. Entró a la empresa como ayudante del encargado del almacén. Y fue creciendo, creciendo y hoy es el gerente. Pero también Angelito es un emprendedor. Angelito ha creado él, con otros amigos de él, primo de él, dos empresas más que también la está dirigiendo. Está dirigiendo varias de las empresas y de las impresiones que yo tengo en el país. Siempre le he dicho que lleve con él la honestidad, responsabilidad y sinceridad. Sobre todo humildad. Espero que, como joven, que siga así, siempre, honesto. Es un muchacho que desde muy joven tenía una actitud de un adulto en lo que tiene su formación. Y él para mí es un joven, un hijo ejemplo, luchador, no se le tiene con nada, siempre echa hacia adelante y siempre hace las cosas con mucha responsabilidad. Es un orgullo para mí y para nuestra familia tener un hijo como él. Yo te digo, Angelito, sigues adelante, no te detengas, que el futuro es tuyo. Y siempre te aconsejo una cosa, hazlo como lo ha hecho ahora, haz todo lo que tú hagas, hazlo bien, que luego viene el bienestar. Lo que se hace bien, luego vienen buenos resultados. Y yo te deseo lo mejor. Decirle que te quiero mucho, te adoro, te adoro con el alma de mi hijo. Un beso. ¡Guau! Sentí mucha verdad en tu papá. Sí. Como muy honesto. Sí, es así, eso es lo que predica siempre a todos los hermanos, a todos sus hijos. Que hacerlo bien. Hacerlo bien. ¿Te sientes satisfecho de lo que has hecho hasta ahora? Sí, totalmente satisfecho, pero todavía puedo hacer más. Puedo hacer más. Y mejor. Tú tienes dos empresas más. Sí, tengo dos. Aparte de la empresa familiar. Así es. ¿De qué se tratan esas empresas? Una empresa de marketing, la tengo radicada en Santiago. Y otra empresa de transporte, a las propias empresas de nosotros, de fertilizantes, también está en Santiago. Ok. También hablé con tus hermanos. Vamos a hablar un poquito de las empresas en el siguiente bloque, pero antes vamos a ver qué piensan tus hermanas de ti, aquí. Mi hermano es soporte, es ayuda. Ha estado en todos los momentos de mi vida. Generalmente cuando éramos más pequeños, éramos los que más jugábamos y siempre nos hemos llevado muy bien. Si tengo un problema muy grande, lo llamo, siempre está ahí para mí. Yo digo que he emprendido muy joven, en contra de que nos confiábamos en los negocios que, cuando siendo tan joven quería emprender, pero ha tenido mucho éxito. Tan joven, demasiado éxito diría. Yo me sento muy orgullosa. Mi hermano siempre mostró conmigo, mis hermanas, una protección, un respeto y una responsabilidad. Todo el tiempo trato de ser como la segunda cabeza de la familia, en la ausencia de mi padre, cuando estaba trabajando fuera. Es un buen hijo, mantiene totalmente respeto hacia mis padres todo el tiempo. Como tío, o sea, es excelente. Mis hijos lo adoran porque siempre está dispuesto para ellos y cuando tiene un tiempecito lo lleva a comer helado, lo lleva a comer pizza. Y es algo que siempre se mantiene con la familia, con la unión. Y puedo decir que estoy muy orgullosa de él. Como profesional, Angelito es una persona muy responsable, es una persona muy trabajadora. Por lo que he visto, Angelito es una persona que lucha por lo que quiere y no importa cómo lo pueda conseguir, para él nada es imposible. Angelito, quiero que sepas que te quiero mucho, que te admiro, que me siento muy orgullosa de ti. Yo espero que siempre tenga éxitos en tu vida. Te quiero mucho, Tito, y gracias por todo. Esa chiquita, ¿sabes cómo se te llama? Sí, esa es, esa es. ¿Tito? Sí, así es que ella me dice siempre. ¿Tito? Tito, por Angelito. ¿Qué siente ahora? Porque yo sé que los hermanos a veces nos queremos mucho, pero no en todos los momentos como que uno se lo anda diciendo. No, no, siento más amor, más motivación de seguir la unión familiar que hemos llevado y de hacer la cosa mejor aún, como la he hecho. Y es verdad que tú te llevas a los sobrinitos a comer helado y esas cosas. Sí, sí. O sea, que tiene tiempo para eso. Sí, yo le saco su tiempo porque es que yo ahora mismo tengo un hijo de seis meses. Y antes de los seis meses no tenía un hijo y quería seguir viviendo esa experiencia con mi sobrino. Por eso le doy el amor que puedo porque yo gozo con mi sobrino. ¿Cuántos son? Son cinco. Yo también conversé con ellos. Sí. Aquí, ven aquí. Tito, Angelito, diputado. Vamos a hacer lo más mejor. Angelito, diputado. Llegué yo mucho. ¡Aquí sea un batallo! Me cuida mucho, pero yo lo dije. Siempre me lleva a... Ven aquí. Bueno, ya si se armó porque tú tienes un fan, unos fanáticos. Así es. Qué chulo. Esos son mis apoyos. Ese es mi próximo relevo, aparte de mi hijo. Y eso habla muy bien de ti. Sí, así es. De verdad. Mira que me sacaron... Me sacaron lágrimas. De verdad, porque a mí me gustan mucho los niños. Y los niños no mienten. O sea, ese amor que se les nota es natural, porque el niño no puede mentir. No, no puede mentir. Todavía no tiene maldad en su cerebro. Dice toda la verdad. Dice toda la verdad. Así es. Pues vamos a hablar un poquito de tus empresas, para yo recomponerme yo también un poquito. Sí. Después de la pausa a la que nos vamos ahora, vamos a hablar un poquito de tu vida empresarial y para que hablemos también un poco de política. Ok. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero después de esta pausa comercial. O sea, no se vayan señores, estoy conversando con Ángel Esteves, pero mentira, es Angelito Esteves. En hoy, con William Sánchez, más de Ángel Esteves. Lo primero que le voy a resaltar es que es un emprendedor a manera acabada. Y lo ha demostrado, porque donde está, se deja sentir. Siempre, yo he puesto de ejemplo en mi casa, con mi hija, quisiera realmente que mi hija se parezca a Angelito. Que aprenda a sacar adelante una empresa, que mire las cosas positivas. Una persona motivadora, chechosa. Siempre hemos sido rivales en videojuegos, todo el tiempo. Siempre te insiste a ser mejor, está ahí para ti, ser vicial, todo el tiempo. Y, por ejemplo, recto, con su trabajo y sus cosas, y visionario. De ti, Angelito, eso me encanta. Te admiro mucho, sigue para adelante. Si se te quiere, estoy aquí para ti y vamos por más. Bueno, él es muy cariñoso conmigo. Desde chiquita siempre juega conmigo. Yo pienso que él es muy atento, muy cariñoso y que lo quiero jugar. Que es muy trabajador, muy responsable, que lo admiro mucho, que también lo quiero mucho. Porque él ha sido como un hermano mayor para mí y para mi hermana. Euclides Sánchez, Pinturas Tropicali, Indurama, Biateri, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 Nord de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania. Arroz Modelo, Super Selecto, Video, en tu establecimiento más cercano, un proyecto de Factoría Bucay. Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados. Una emotiva tarde fue el escenario para la entrega de los kits de útiles escolares en diferentes comunidades, donde niños de escasos recursos recibieron mochilas y útiles variados para iniciar el año escolar, llenos de ilusión y preparados para el correcto aprendizaje educativo. Agradecemos a las personas e instituciones que donaron y se hicieron partícipes en esta hermosa causa. Fundación Pintando Corazones. ¡Pintando Corazones! Nuestros invitados reciben un vino de cortesía de Guaymelier. Síguenos en las redes sociales y disfruta de la gran variedad de nuestros productos importados, exclusivos de nuestra marca. Señores, y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. Estoy conversando con Angelito Esteves. Él es un joven emprendedor, empresario y, por supuesto, también ahora aspirante a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción número uno. ¿Estoy bien? Así es. Así es. Angelito, ¿cuándo entras ya en tu definitiva posición de gerente de la empresa Comeza? Eso pasó en el año 2015 cuando el gerente general que teníamos emprende su propia empresa. Mi papá, por sus funciones públicas, toma una difícil decisión y es dejarme a mí, la empresa, a cargo. Yo con tan solo 26 años asumí un reto. Hasta ahora lo he hecho bien. Quiero seguirlo haciendo mejor. Siempre hay cosas que uno debe mejorar en la empresa. Son cambios continuos. ¿Qué tú estudiaste? Estudié Administración de Empresa en la Pucamama de Santiago y tengo una maestría en Alta Gestión Financiera con la Pucamama de Santiago y la Universidad de Bordeaux, Francia, 4. ¿Te fuiste a Bordeaux a graduarte? No, vinieron los franceses a darnos clases mensuales aquí en la Pucamama de Santiago. ¿Para los 26 años te sentías listo para asumir el reto? ¿O real y efectivamente lo asumiste porque no había de otra? Nunca nadie está listo cuando va a asumir un reto. Solamente hay que asumirlo, ver en qué uno puede mejorar, en cómo puede adaptarse y cómo uno puede siempre hacerlo mejor. ¿Qué fue lo primero que hiciste en el momento que llegaste al frente de la empresa? Bueno, ya yo tenía varios tiempos viendo la empresa, viendo los internos de la empresa. Lo primero que hice ya, tomar una posición así, fue poner las reglas claras del juego, presentarme como la nueva posición más alta de gerente general de la empresa, reestructurar algunos cambios administrativos, algunas políticas, algunos procesos, que yo entendía que se debían hacer de una manera más adecuada o mejor. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Nosotros tenemos 35 empleados. 35, ¿y le venden a la República Dominicana? Estamos a nivel nacional. El perfil tuyo de joven, que me dijiste que tienes 30 años, estudiaste en la Pucamayma, una licenciatura y también tienes una maestría, me imagino que también habla más de un idioma. Así es. ¿Qué idiomas habla? Hablo inglés y un poco el francés. ¿Y por qué francés? En el Colegio Inmaculada sí se preocuparon por inculcarnos el francés. Además de que nosotros, cuando fui a estudiar inglés en Quebec, en Toronto, también fui a Quebec y ahí aprendí un poco de francés. ¿Tú te fuiste a estudiar inglés a Quebec? A Toronto. ¿A Toronto? A Toronto. Y en Quebec también un poco de francés. ¿Qué tiempo duraste ya? Ahí duré tres meses. ¡Wow! Pero muy interesante. ¿Y en tres meses perfeccionaste el inglés y se te quedó un poco de francés? No, yo fui tres veces a estudiar inglés. Ah. Fui dos veces a Boston. Ah. Fui un año solo. ¿Un año? Sí. No, fui en un año. ¿En un año fuiste solo? Fui tres meses. Ok. En el siguiente año fui con mi hermana Patricia a estudiar inglés. Fuimos ahí también tres meses. Excelente. Y en el otro año fui con mi hermana Paola a estudiar inglés a Toronto. Excelente. Tu vida social, tú eres parte, fuiste parte una vez de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega. ¿Qué tiempo duraste en la Cámara? Soy parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Ah, qué bien. ¿Qué tiempo tienes tú en la Cámara? Yo estoy desde el año 2016 en la Cámara de Comercio. Siempre estando en la directiva. En la Junta Directiva. ¡Wow! ¿Qué posición ocupa ahora? Soy vocal. Vocal. Sí. Pero estás ahí. Estoy ahí. ¿En qué otra institución has estado? Hemos estado en COPEDAC, como en el Consejo de Vigilancia. También fui parte del Consejo de Administración de COPEDAC. Fui también parte de la Vicepresidencia de la Asociación de Importadores de Agroquímicos de la República Dominicana. Y he estado también en otras instituciones como en la Comité de Jóvenes de COPEAROS. Hay una institución que ahora veo que mi hijo también está entrando, que es ANGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de la República Dominicana. ¿Tú no has participado ahí? Es GEN, Jóvenes Empresarios del Norte. Exacto. Sí, exacto. Ahí están juntos. Sí, sí. Sí, ese es un sueño que yo siempre he tenido. Es decir, tenemos la ANGE, que es Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Correcto, correcto. Que está en Santo Domingo y yo quise emprender el GEN, Jóvenes Empresarios del Norte. Y estamos ahí con tu hijo, estamos ahí con varios jóvenes de aquí, de La Vega, donde queremos presentar una asociación en la que nos integremos más como sociedad y podamos ver el futuro más ampliamente. Hablemos un poco de política. Uno podría verte desde afuera y entender que tú tienes un mundo enorme en términos empresariales y cualquiera se preguntaría, ¿qué hace Angelito Esteves detrás de una candidatura a diputado? Y mi pregunta para ti es la siguiente, ¿por qué ha diputado y qué te hace a ti tener estas aspiraciones? Mira William, yo quiero de verdad a través de la diputación crear cambios generacionales. Quiero solucionar problemas integrales que de verdad le beneficien a toda la población. A través de los proyectos de ley, como diputado, nosotros podemos solucionar esos problemas que nos están afectando a todos, pero también generar esas soluciones integrales que le van a beneficiar a todos los dominicanos. Yo no me puedo quedar solamente en la parte empresarial, viendo y quejándome de que no hacen aquello, de que debieron hacerlo así. Yo quiero ser parte del cambio, yo quiero generar, yo estoy preparado y tengo las mejores propuestas para generar esas soluciones a esos problemas que nos están afectando hoy día. Conociéndote a ti, tan estudiado, organizado, tan esquemático como eres, me imagino que tú debes tener algunos ejes fundamentales donde tú quieres enfocar tu trabajo como diputado. Así es. ¿Los tienes? Sí. ¿Y cuáles son? El primero es el Banco de Sangre. ¿El Banco de Sangre de la República Dominicana? El Banco de Sangre de la República Dominicana. ¿Eso no existe? Existe, pero muy limitado. Te lo voy a explicar brevemente. Yo quiero que los bancos de sangre estén en los 158 municipios del país. ¡Wow! Estos bancos de sangre yo quiero que sean 24 horas, 7 días a la semana y que la pinta de sangre sea gratuita para todos los dominicanos. Yo quiero que este banco de sangre esté sincronizado y conectado a una plataforma digital donde nosotros podamos ver los niveles de sangre, los tipos de sangre que tenemos. Pero yo quiero incentivar a la población mediante incentivos fiscales o exoneraciones de bonos para comprar casas a esos donantes frecuentes para que nosotros tengamos el abastecimiento seguro de estos bancos de sangre. ¡Wow! O sea que tú quieres tener los bancos de sangre en todos los municipios del país que sean gratuitos y eso entonces tú quieres abastecimiento a través de un bono. Me parece muy bien. Me parece de verdad. Sí, porque tú tienes que incentivar a que exista sangre. La gente done sangre. Done sangre. Y este tema de la aplicación, ¿cómo funcionaría? ¿Has pensado en eso? Sí, es una aplicación simple donde tú puedes entrar a través del celular o la computadora o el iPad donde tú puedas ver los niveles de sangre, los tipos de sangre que hay en todos los bancos. Pero como principio nosotros tenemos que establecer dentro de esos bancos de sangre que existan niveles mínimos de inventario de todas las pintas de sangre. Ejemplo, la sangre O negativa que solamente la tiene uno de cada 5.000 personas. Esa sangre en la vega debe haber mínimo 200 pintas como política. Primer eje. Segundo. El segundo eje es la estandarización de los clubes deportivos. Yo quiero hacer un levantamiento a través de mi proyecto de ley de todos los clubes deportivos del país, en todas las ramas deportivas, llámese bolivar, softball, baloncesto, ajedrez, entre otros. Y ese levantamiento, asignarle un fondo a esos clubes deportivos para que esos clubes deportivos sigan generando emoción, sigan generando salud, sigan generando publicidad, sigan generando empleo y así nosotros tener una ciudad más sana. Porque he visitado varias comunidades y las carencias que hay en los clubes deportivos son muy altas. Yo quiero solucionarlo a través del proyecto de ley que el gobierno le asigne unos fondos a todas las actividades deportivas. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Serán cantidad de clubes per cápita? Bueno, vamos a un levantamiento, primeramente, de todas las ramas. En ese levantamiento, ver la necesidad de que tenga ese club para la realización de sus actividades y el mantenimiento tanto de la pintura, tanto del pago de la luz, tanto del dogado. Que no tengan que estar los pobres directivos de los clubes pidiendo. Pidiendo no, solamente arriesgándose de ir aquí a Santo Domingo, hacerle yuca a una gente de dos horas. Pero también venir con una desilusión de allá de que no le dieron ese aporte. Yo quiero evitar eso. Ok. Número tres. El número tres que nosotros tenemos es la creación del banco de leche materna. Nosotros con el banco de leche materna queremos garantizar a esas madres que no pueden amamantar, que puedan tener esa leche materna gratuita, esa leche materna. Muchas mujeres, como mi esposa, producen mucha leche materna. Entonces, la pueden donar hacia un banco. Estos bancos deben estar creados en las 31 provincias del país. Por lo menos uno en cada provincia. Uno en cada provincia. Para que esas madres que no puedan amamantar, que no puedan comprar esa leche formulada, que es sumamente cara. Sí. Esas madres que no pueden salir a comprar, que tengan donde ir. Que ese banco de leche materna sea 24 horas, 7 días a la semana también. Bueno, ¿existe alguna experiencia en el mundo de este tipo de banco? Hasta ahora no he investigado, solamente lo estoy proponiendo por una carencia y he visto casos aquí, que es un tema muy sensible. Tú puedes ver como esto, bueno, esto no va a impactar a todo el mundo, pero son de los proyectos que le podemos llamar pequeñas y grandes cosas. Pero totalmente. Y es que la verdad, al final del día, el tema este de la mayor parte de enfermedades de los niños recién nacidos, y perdónenme, viene por el tema de la leche. Así es, la leche materna tiene un alto grado de defensa contra las enfermedades. Y la leche materna es mucho mejor, súper mejor que la leche formulada. Vamos al eje número 4. El eje número 4 es la inserción y participación laboral a las personas con más de 40 años. Hoy día, esas personas están siendo discriminadas laboralmente, no les quieren dar trabajo porque son personas viejas. Y a mí me encantan, como empresario, a mí me encantan, porque valoran tanto sus empleos. Nosotros, la sangre nueva, le tenemos ese proyecto para asegurarle un trabajo a esa persona. Dentro de nuestra propuesta está que por lo menos un 30% de la empleomanía de esa empresa o institución pública, sean de personas con más de 40 años para que tenga un trabajo digno. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿A través de algún beneficio van a tener la empresa? Sí, eso lo vamos a ir formulando más adelante, cuando tengamos el proyecto más desarrollado. Pero ese incentivo nosotros se lo vamos a dar a la empresa, ya sea a través de un incentivo fiscal, a través de un incentivo de menos de pago de TSS. Perfecto. Angelito, tú estás por el PLD. Sí. Sabemos la historia de tu familia, de tu padre, pero tú estás, te inscribes, ¿qué año te inscribes dentro del partido? En el 2011. ¿En el 2011 tú te inscribes? En el 2011. Ya para ese momento tú tenías, estamos hablando, 8 o 22 años. 22 años, sí. ¿Por qué tan tarde? Y no a los 18, siendo tu hijo de don Ángel. Sí, en ese momento, recuerda, William, que fue que se abrió el tema. Ah, sí. Que no es cuando uno quiere, cuando el partido. Se abrió para uno ser miembro del partido y ahí fue la oportunidad que tuve de inscribirme. ¿Tú has recibido apoyo actualmente en este proceso electoral de algún otro partido? Sí, estamos recibiendo apoyo de la oposición, tanto del PRD, PRM y el Partido Reformista. ¿Del PRM? Sí, estamos recibiendo apoyo. ¿Y cómo se explica eso? Se explica el 6 de octubre, se va a explicar eso. Sí. ¿Qué va a pasar el 6 de octubre? El 6 de octubre nosotros vamos a ser el diputado más votado de la provincia de La Vega y Gima. Y Gima. ¡Wow! O sea, esto va a salir. Sí. Y entonces esto queda grabado. Esto está grabado. Y esto se sube a YouTube. Estoy 100%. 100% seguro. Sí. Angelito, una pregunta. ¿Cuál es tu target de público? ¿Cuál es el más importante foco en el que tú estás trabajando o del que estés recibiendo apoyo? Estoy trabajando todos los focos, tanto en la parte de la zona rural como la zona urbana. Estoy muy enfocado en la parte de los campos, en nuestro fuente. Estoy enfocado también en la parte de los barrios por el tema del deporte. Nosotros tenemos en la provincia entera abarcada, ya sea municipio de La Vega y municipio de Gima. La población en sentido general, o sea, con los cuatro puntos que te pregunté y que tú me has descrito bastante bien. Quiero felicitarte porque maneja 100% el tema que estás proponiendo. Pero yo siento que la población no está conociendo y esto debiera tener un impacto más amplio, incluso fuera de la provincia de La Vega, fuera del municipio de La Vega. ¿Por qué no hacer algo que la gente conozca de estas propuestas tan importantes? Sí, nosotros vamos a salir a partir ya de esta semana con esa propuesta en videos, ya sea en las redes sociales y en la televisión. Pero mis proyectos, si nos ponemos a ver, son proyectos nacionales. Sí, por eso te digo. Cuando yo presente esos proyectos nacionales, todos los diputados me van a apoyar. Por eso te digo. Porque les va a convenir en sus provincias. Entonces, yo tengo que trabajar. Además de La Vega, tengo que trabajar y hacer proyectos de ley para la República Dominicana. Bueno, yo quisiera que en el próximo bloque conocer de ti un poquito del hombre de familia ya, porque tú eres casado. Así es. ¿Qué tiempo tú tienes casado? Tengo un año y medio. Yo quiero que tú me hable de eso. Vamos arriba. Primero, cómo tú te estás dividiendo entre las diferentes empresas que tienes, cómo te estás dividiendo como candidato a diputado, como esposo, como padre, como tío, como hijo. Pues yo quiero que tú me explique todo eso y las cosas sociales también. Te voy a explicar. Ok, pues de acuerdo. No se vayan. Apenas está comenzando esto. Este es el segundo bloque. Vamos al tercero. En hoy, con William Sánchez, más de Angelito Estevez. Angelito es un joven muy maduro, de un carácter muy particular, el cual sabe cómo manejar, cómo defender y conjugar con sus acciones, de qué quiere, hacia dónde va y cómo conseguirlo. Es un muchacho muy estudiado, muy preparado, que se ha destacado en sus posiciones gerenciales y profesionales, tanto en su trabajo particular como aquí en la ciudad. Y se ha ganado mi respeto y admiración al paso del tiempo. Una persona que se entrega, que se traza metas, que la logra, que se convierte en parte de uno para los restos de ti. Una persona fuera de serie. La verdad es que te admiro, hermano, por tus hechos, por tus palabras, por tu cariño y tu entrega día a día. Espero que nunca cambies, que tu humildad la mantenga, que sea siempre esa persona intachable que conozco hasta hoy y que me enorgullece de ser tu amigo. Sigue trabajando, sigue esforzándote para dar lo mejor de ti. Ya tienes por qué luchar, tienes por qué vivir, tienes un hijo y tienes que seguir luchando. Trabajador, honesto, sobre todo solidario. Él ha aprendido, lo que más me gusta que él ha aprendido de su padre y de su madre, que le han escuchado, es ser solidario con los demás, hacer el bien a todas las personas, que puedan ayudar, ayudar. Yo veo en él que es una persona muy buena. Para mí es como un viejito en un cuerpo joven y hoy te quiero decir que Dios te guarde y te bendiga en todos tus caminos, esté presente y te quiero muchísimo. Para adelante, hermano, siempre tuyo, siempre contigo. Te queremos. Angelito Estevez y yo hemos desarrollado una mitad durante muchos años. A pesar de su juventud, he comprendido el tipo de persona que es, es una persona que le gusta servir. Cuando fui presidente del Parque Hostos, presidente de la asociación de baloncesto, fue la persona con la cual yo coordiné esos aportes que las instituciones, verdad, le dan a los clubes, a las asociaciones de baloncesto en especial. Para mí, Angelito Estevez es una especie de héroe anónimo porque todos los servicios que él da para nosotros, los que dirigimos instituciones, tanto para ayudas sociales y todo lo que él realiza, lo hace sin decirlo, sin que nadie tenga ni siquiera la idea de que detrás de nosotros hay una persona como Angelito Estevez. Angelito Estevez, tú como joven, emprendedor, con misión, con nuevas ideas, yo espero que tenga larga vida para que continúe siendo como tú eres, una persona así colaboradora. Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados. Anunciate con nosotros, contáctanos ahora mismo al 829-904-6178 o escríbenos al correo hoyconwilliamsancheztv.com Únete a nuestra familia en YouTube, escribe hoy con William Sánchez en el buscador y súmate dándole clic a la campanita de suscripción. Dale me gusta a todos nuestros videos y no dejes de comentar y compartir en tus redes sociales. Señores, si sigo aquí en Hoy con William Sánchez, estoy conversando ya no solo con mi amigo Angelito, mi vecino Angelito y no que estoy hablando, señores, con el precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana Están en la circunscripción número uno. Yo quiero decirle, agradecerte Angelito, el regalo que le hiciste a la Fundación Pintando Corazones. Nosotros en este programa, nosotros no cobramos a nadie por hacer un programa, por presentarlo y por tener estos encuentros. Ahora, tenemos una fundación, si a alguien le nace hacer un regalo a la fundación, pues nosotros lo aceptamos por la fundación. Con ese regalo, nosotros vamos a hacer una obra social, vamos a comprar lo que vamos a comprar para regalar con la obra social, con la factura y la presentaremos a través de nuestras redes sociales y también te la enviaremos a ti. Porque tú sabes cómo son estas cosas políticas y hasta para servir hay que tener cuidado. Así es. ¿Verdad? ¿Te casaste hace qué tiempo? Un año y medio. Un año y medio. Y ya tienes un niño de... De seis meses. ¿Quién es ella, tu esposa? Ella es una guerrera, una mujer que admiro mucho. Es Juliana Ramia. ¿Juliana? Ramia. Ramia, wow. Es una santeguera. Me gusta su actitud. Yo valoro y me enamoro de la actitud de la persona. ¿De dónde la conociste? La conocí en Santiago. ¿Y por qué tú cambias de color? Te pones como nerviosón cuando estás hablando de ella. ¿Por qué? Le puso rosadito. Él es medio blanco, pero le puso rosado ahora. Lástima que no podamos tomar ese... Porque me hiciste recordar ese momento cuando la conocí por primera vez. Y que ese momento fue tan lindo. Tú sabes que uno, nosotros como jóvenes, cuando vemos una mujer que nos encanta, que tiene una actitud que te enamora, tú te deslumbras y pones tu objetivo y tu meta. ¿La conociste en la universidad? En la universidad. ¿Y qué pasó? Dime, cuéntame un poquito cómo fue eso. Bueno, yo estaba cogiendo clases, estábamos en un tercer nivel, la vi, pregunté por ella. ¿Solamente la viste? Sí, la vi. ¿Y te llamó la atención? Conversé después con ella y ahí fui investigando más profundo y logré mi objetivo. ¿Y dónde la invitaste por primera vez? La invité a Camp David en Santiago. ¿Esa fue una primera cena, una primera comida? Una primera cena. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué pasó el día que le pediste matrimonio? ¿Qué le hiciste? ¿Dónde fue? Estábamos de viaje, fue en Nueva York, estábamos en un restaurante. Fue en combinación con una prima mía en Nueva York. Y le hicimos una simulación de que pedí un postre y en el postre venía el anillo y ahí me le arrodillé. No me digas, ¿un postre? Sí, porque tuve que hacerlo todo camuflajeado porque ella se da cuenta de todo. Es demasiado inteligente. Sí. ¡Guau! Pero esa no se la llevó. No, me salió el plan perfecto. El plan... Vamos a verla aquí. Yo conversé con ella, a ver qué ella piensa. Como esposa, Angelito es mi mayor soporte. Angelito es la roca de nuestro hogar. Nos apoya en todo. Siempre está para nosotros. Es mi cómplice, mi mejor amigo. Siempre con un sí para nosotros. Nunca nos ha dicho que no hay nada. Nosotros lo amamos. Angel Julián es loco con su papá. Hasta se parecen bastante. Y realmente es nuestro mayor tesoro. Lo respetamos, lo amamos. Pero más que todo lo admiramos y lo vamos a apoyar siempre en todos sus proyectos. Angelito es un guerrero. Angelito es un luchador que persigue sus sueños y lo hace de manera íntegra, de manera honesta y con todo el corazón. En este proyecto que ahora lo está realizando con mucha, mucha honestidad, con mucha agallardía, pero al mismo tiempo de forma positiva porque realmente tiene mucho que darle a su pueblo. Angel Julián y yo te amamos, papá. ¿Es verdad que se parece a ti? Sí. ¿Igualito? Ese es mi relevo. ¿Cómo te sientes como papá? Muy feliz. No sabía lo que era ser padre y ahora lo estoy viviendo y quiero tener más hijos. ¿Cuántos quieres? Dos más. Dos más. Quiero completar en tres. ¿Y la señora está de acuerdo? Sí, claro que sí. ¿Tú crees mucho en Dios? Sí. ¿Tú vas a la iglesia? No frecuento la misa, pero en la semana siempre rezo dos o tres veces junto con mi esposa. ¿Rezan? Sí, rezamos juntos. ¿Tú te sabes el Padre Nuestro por completo? Completito. Y el Ave María por completo. Completito. Y el Credo. El Credo. ¿Tú te sabes el Credo? Eso fueron de las cosas que el Colegio Inmaculada no inculcó. Una pregunta, Angelito. Te decía, ¿cómo te repartes entre tantas cosas? Porque el día nada más tiene 24 y hay que dormir. Así es. ¿Cómo lo haces? Dime un día de Angelito. En primer lugar, un día de Angelito es levantarse a las cinco y media de la mañana. Cinco y treinta de la mañana. Ir al gimnasio, por lo menos una hora. Ir al trabajo a las siete, siete y media de la mañana. ¿A cuál de los trabajos? Al principal, al Mateno, que es la empresa familiar de Agrícola. ¿A qué hora llegas? A siete, siete y media. Wow. Es un trabajo que demanda, la mayor fuerte es en la mañana. Ahí me paso prácticamente el día entero. Alguna vez tengo que salir a visitar mis clientes. Voy a algunas veces cuando estoy en la ciudad a comer a la casa con mi familia. En la tarde ya cuando termino a eso de las siete de la noche, voy ya a mi casa. Juego con mi hijo actualmente. Me leo unos libros que tengo. Cada mes yo tengo un libro diferente, ya sea de temas administrativos, temas financieros. Correcto. Y ya las redes sociales también, actualizarme en la noche. Y ya a las diez de la noche, once, ya a dormir, a descansar. A las once, once, once y media. Sí. ¿Tú cambiarás algo del esquema de vida que llevas ahora mismo? No. Y de República Dominicana, ¿qué te gustaría que fuera diferente, independiente a los cuatro puntos que me hablaste de tus propuestas de campaña? Quiero que República Dominicana tenga procesos más simples. Que para tú poner una querella cuando tienes un problema, ya sea de crimen, tú no tengas que complicarte la vida. Que cuando tú tengas que hacer un pago, ya sea de algún tipo de servicio, que sea mucho más fácil a través del celular. Yo quiero a la República Dominicana más simple, pero con procesos y proyectos muchos más simples. ¿Y a través de la tecnología? A través de la tecnología y se pueden crear proyectos de ley que te ayuden a facilitar esas simplezas. Independiente igual a los cuatro puntos que me mencionaste, que son parte de tu propuesta, en 30 segundos, si alguien está viendo el programa, ¿por qué debería votar por ti? Independiente de esos cuatro puntos, que me parecen geniales, que son cuatro puntos que deberían ser casi unas propuestas presidenciales. Mi proyecto, yo quiero llevarlo al Congreso, porque yo estoy preparado, estoy capacitado, tengo las mejores propuestas, tengo las mejores ideas, soy la sangre nueva, que de verdad tiene esas soluciones integrales que le van a beneficiar, no solamente a los veganos, sino a la República Dominicana entera. Estoy muy de acuerdo. Te voy a preguntar por cinco personas y en una palabra, la que salga de tu cerebro, yo quiero que me la digas en una palabra. Y tengo que pensar, antes de decirte, Ángel Esteve, tu papá, con una palabra. El profesor. Leonel Fernández. El maestro. ¿Y Danilo Medina? El mejor presidente de la República Dominicana. O sea, fueron 19 palabras. Juan Bosch. El verdadero líder. Mahama Gandhi. Un visionario. Donald Trump. Un ejecutor. Un ejecutor. Muy bien. Pasó la prueba. Está bueno. La mamá machucaste con Danilo. Y yo sé que era porque tú querías decir mucha cosa. Esa es la emoción. La emoción, sí. Mira, Ángel, gracias de verdad por aceptar. A mí me place muchísimo ver una persona como tú, con apenas 30 años, que ya no eres tan joven, pero viendo lo que está pasando en la República Dominicana con los muchachos jóvenes, y verte a ti, el nivel de preparación, el nivel de enfoque que tú tienes de tu vida y el deseo que tú tienes de servir, real y efectivamente, hacen que uno tenga que admirar y felicitar a tu familia desde aquí, a quien yo le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto. De verdad, te agradezco mucho. En el nombre mío propio, en el nombre del programa y en el nombre de la Fundación Pintando Corazones. Gracias, William, por invitarme a este programa. Éxito, de verdad, en este proceso de campaña. Muchas gracias. Nos vemos. Cómo no. Señores, a ustedes también, muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Yo tengo un regalito para mi querido amigo, Angelito. Es un vino que quiero que, bueno, tu señora está dando, me imagino que está lactando todavía. Ya paró. ¿Ya? Ah, pues te puedo beber el vinito con ella. Sí. Bébete ese vinito. Es un vino Don Bafo, de la región de Jumilla de España, en nombre de Juan Melier y mi hermano César Domingo. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, César. Y es tuyo, de verdad. Gracias. Señores, gracias a ustedes. Gracias por quedarse con nosotros en esta entrega de hoy con William Sánchez. Gracias. 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 Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical.